¡Hola chicos! Soy Yoman, bienvenidos a mi canal, a vuestro canal. Y chicos, en este vídeo os mostraré algunas cosas que han pasado en el canal. Seguro que muchos ya la han visto, pero hay gente que no se acuerda de esto. O no le ha dado importancia. Todos saben que el discípulo de Bill tiene una capucha roja y es de color rojo. Bueno, yo me voy a ir, ¿vale? ¿Esto es tuyo? ¿Quién eres? Dios mío. ¿Qué no te importa? ¿Quién eres? ¿Esto es tuyo? ¿Por qué? No. ¡Joder, porca! ¡Queda ver eso! ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué pueden invocar a Bill o algo? Pues venga, vámonos, tío. ¡Lo llevo! Sí, sí. Ay, Dios. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Mestía llegando, coño, déjala! ¡Cos de puta! ¡Oh, está bien, está bien! Hace tiempo subí un vídeo donde jugaba a la Quinateur a las 3 y 33 a.m. Y algo increíble pasó. De repente, salió un vídeo muy extraño. Pienso en The John Man Show Youtuber, esa es la foto Mía antigua, ¿vale? del perfil ¿Cómo? A ver chicos ¿Cómo? Pero es que tampoco le he dado pistas buenas ¿No? Así que ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué es esto? Y chicos, la pregunta es la siguiente ¿Por qué tengo la capucha del discípulo de Bill? ¿Y por qué estoy en el suelo Como si estuviera muerto? ¿Ese soy yo? ¿O mi otro yo del futuro? ¿Soy yo realmente el discípulo de Bill? ¿O mi otro yo del futuro Ha venido a nuestro tiempo? Estas son teorías mías Pero por favor, deja tu creepy teoría En la caja de comentarios Porque chicos, me estoy volviendo loco con este tema Y vuestra ayuda es fundamental en este canal Y chicos, por favor, si ven algo raro Algo creepy, algo extraño Algo fuera de lo normal Dejarlo en los comentarios En las redes sociales también Porque puede ser una pista Para resolver este puzzle Quiero respuestas ¿Qué? Pero... ¿Eres yo mente el futuro? Vale, vale Vale ¿Pero dónde? Tienes que estar muy atento Es el símbolo de Bill Quiere acabar con el mundo Quiere invocarlo Quiere que el mundo esté destruido ¿Vale? Pero es un símbolo de Bill Tienes que tener mucho cuidado ¿Vale? Que tenga todo el mundo cuidado Todo el mundo cuidado Todo el mundo cuidado Te voy a dejar Te voy a dejar una coordenada Te voy a dejar para que vaya ya Tienes que ir ya, ¿vale? Tienes que ir ya Tienes que ser rápido Tienes que ser más rápido que ello Mucho más rápido que ello ¿Crees que con ese ritual de mierda Vas a poder vencerme? Yo tengo la protección De uno de los demonios más poderosos Bill Jamás me vencerá Si conseguiré todos los objetos Y la tierra será destruida Los humanos serán esclavos ¿Por qué? Los humanos se graban Si vuestra alma no vale nada ¿Qué quieres grabar? ¿Qué quieres? ¿Qué la gente te veía? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Su caja Y su manos No merecen vivir Por todo Lo mal que lo hace Esto es solo el comienzo Muy buenas Muy buenas chicos Soy Coman Bienvenidos a mi canal Como si no ganas Bienvenidos A la sección extrema A la sección de Inconversiones Y rituales Sean bienvenidos a The Joe Man Joe Mortales El refugio de asesinos Y rituales ancestrales No habrá oración Que te rescate De esta pesadilla No es sencilla La huida Cuando te acuchilla No saldrás con vida De aquel bosque suicida Dormirás tapado Con las luces Encendidas No hay nadie que te cuide Cuando Slender Te persigue Mira pa'lrededor Has invocado A Jet The Keener Un, dos, tres Es The Joe Man Joe Gritando desde el infierno Atrapado en este flow Rodeado de mil demonios Surgidos de invocaciones Hoy todos serán filmados Por The Joe Man Joe Señores Un, dos, tres Es The Joe Man Joe Gritando desde el infierno Atrapado en este flow Rodeado de mil demonios Surgidos de invocaciones Hoy todos serán filmados Por The Joe Man Joe Señores La cámara empezó A filmar en esta noche La vela la apagó el hombre de la medianoche Smile, dog y guío, latido y vestido Suicide Mouse, la bruja, el ritual de la bruja Porque esta invocación hizo que un demonio te escoja Y escondió tu cadáver dentro de la casa roja Perderás la vida en aquel puente suicida El furry del infierno desde su rincón te esfía Compréndelo e invócalo, es Baby Blue que apareció Esplendor Man, Slenderman, el paso suyo y después será Highest Jack, la purga real, el juego de la llamada Bailin Evans, no hay temas, creo que el low está en problemas La grabación dentro del búnker, tal vez papito te busque Open Drone te persiga jugando a las escondidas No sospeches que eres friki, el terror está en tu psiquis Esto es de Joe Man Joe, dedicado a la familia Creepy Un, dos, tres, es de Joe Man Joe Gritando desde el infierno, atrapado en este flow Rodeado de mil demonios, surgidos de invocaciones Hoy todos serán filmados por The Joe Man Joe, señores Un, dos, tres, es de Joe Man Joe Gritando desde el infierno, atrapado en este flow Rodeado de mil demonios, surgidos de invocaciones Hoy todos serán filmados por The Joe Man Joe, señores No olvides de ver los vídeos entre guiones También puedes compartirlo en tus redes sociales Ver no es creer, creer es ver Gracias a los venders! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!